Desde hace una semana iniciamos sesiones extraordinarias y esta es de la localidad, de las pocas localidades que le apostaron a participación ciudadana. Estamos todos los días, desde las 9 de la mañana, en sesión, escuchando las necesidades, las problemáticas de la comunidad. Para el día 21 de enero, que es la próxima sesión, tenemos mujer y género LGBTI. Pero no solamente estos temas los estamos tocando, todos los temas que ustedes deseen los estamos escuchando. ¿Cuál es el objetivo? Que construyamos los insumos que vamos a llevar para el Consejo de Planeación Territorial, para las líneas gruesas del Plan de Desarrollo Distrital. Entonces es llegar, primero, bueno, cuéntenos sus problemas, pero también tengamos una visión de, primero, de localidad y, segundo, de Bogotá, ya que todos estos insumos los vamos a recopilar, los vamos a organizar, con el fin de llevar un documento estratégico y lo expongamos al Consejo Territorial. Entonces, quedan cordialmente invitados. ¿Cómo participar? Traigan su cédula. Antes de empezar la sesión, recuerden que es a las 9 de la mañana, antes de las 9, se inscriben con el secretario técnico de la JAL y podrán intervenir. Tienen tres minutos, es un tema de reglamento interno, que no es por nosotros, sino es un tema de reglamento, y pueden extenderse un minuto más. Y un saludo fraternal a todas las personas que nos ven del corazón de tu ciudad. Gracias.